Todos contra todos, oigan, porque ahora resulta que el símbolo está saliendo con Anel y yo los capto en el momento preciso. Llegando juntos, símbolo. Tú y Anel, Anel. Cuéntamelo todo, ¿cuánto tiempo llevan, símbolo? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿De noviazgo, de amistad, de lo que quieras? Yo no sé. Yo creo que ahí no me veo muy grotesco. Oye, ¿cuánto tiempo llevas? Ando inflamado. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿De qué, Miguelito, si ves aferrado? ¿De noviazgo? Llegaron juntos. ¿Cómo se la llevan, bien o no? ¿Eh? ¿De qué, Miguelito, aferrado? ¿De noviazgo? Somos vecinos. Anel, cuéntame. ¡Córrele! Anel, cuéntame. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevan? No, no andamos, Miguelito. ¿Vas llegando con él? ¿Cuánto tiempo llevas de noviazgo? No, 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 no. Andamos. Bueno, entonces, pasa por ti, ¿no? ¿Llegan juntos? No. ¿Llegaron juntos? Ahí está el estacionamiento. Todos nos estacionamos ahí, Miguelito. ¡Llegaron juntos? ¡Llegaron juntos! ¡Llegaron juntos! ¿Cómo es? Ya, bien. ¿Más cachados o tosidos, como se dice, no pueden estar? O sea, el símbolo estaba acá. Anel estaba a un kilómetro de distancia. Nada que ver tu chisme chafo. A ver, espérame. No es chisme chafo. Ponte a hacerlos tú para que sean buenos. Compañero, que no estábamos en Navidad y cantábamos. Díaz, chicos. ¡Llegaron juntos! ¡Llegaron juntos!